Quiero hacer un bolero De mi desesperación Que te cuente Que cuando tú no estás Late más despacio El corazón Quiero hacer Un bolero para ti Que me acompañe Cuando tú no estás Que como ese bolero Eres tú Se acaba en mí La soledad Tu risa Me acompaña siempre Para en las noches Poder soñar Con tu cuerpo Que es la melodía De tus ojos Con mirada Infernal Quiero hacer Un bolero Para ti Que su compás Sea tu forma De andar Para verte Caminando hacia mí Y en un abrazo Despertar Tu risa Me acompaña Me acompaña Me acompaña siempre Para en las noches Poder soñar Con tu cuerpo Que es la melodía Que es la melodía Que es la melodía Cabrillo Cabrillo En el corazón Un bolero Para ti Con tu cuerpo Con tu cuerpo No te